No les veo la cara. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, yo tengo un poco de frío. Bueno, tengo exactamente 15 minutos, pero lo primero que quiero decir es que todos los que hashtaguen, ¿se dice así eso o lo inventé yo? Es foro level 3. Vamos a hacer unas cosas así como de premios. Yo les voy a ir contando a medida que vayan presentando los oradores. Me toca 15 preguntas y dar una introducción. Lamentablemente lo que les voy a contar siempre son malas noticias cuando empiezo yo los foros. Así que acompáñenme en este sentimiento como gerente de sistemas o exgerente de sistemas. ¿Cuántos gerentes de sistemas o de relación con tecnología hay acá? Levanten la mano. ¿Y los otros qué son? Los que no están acá de gerente de sistemas, ¿qué son? Jardineros, ¿qué son? Ok, bueno. Hashtag foro level 3. Va a haber tres preguntas que después David le va a complementar que vamos a hablar del por qué de las cosas. Del qué de las cosas y el para qué. Quiero que, les pido, los invito a que hagan preguntas relacionadas con esto. ¿Por qué, qué y para qué? Sí, yo hablo rápido. No puedo hablar lento. Vamos. Software Defined es la inteligencia de la arquitectura a un nivel superior. ¿Qué decía Einstein a todo esto? Los problemas no pueden ser resueltos de la misma manera que fueron creados. Entonces, para resolver los problemas de la actualidad que tenemos en las redes, hay que pensarlo en un nivel superior. Primera pregunta, ¿por qué Software Defined? ¿Por qué ahora Software Defined? Y lo que quiero hacer es catarsis con ustedes. Toma una frase de Sigmund Freud que dijo, he sido un hombre muy agradecido con la vida. Nada me fue fácil. ¿Quién de ustedes le fue fácil la vida? Levanten la mano. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Psicoanálisis para todos, ¿eh? Ni uno levantó la mano. Ahora, les pido hacer catarsis. Lo que viene ahora es un reconto de lo que va a pasar en los próximos 7 años. 2014, la venta de tablets, no es tablets, es tablets, smartphones superando 250% de las PCs. O sea, por cada PC que haya, 2.5 equipamientos móviles van a venderse este año. 30% en crecimiento de inversión es Big Data. Esto es, todo lo que sea las 3B, volumen, variedad de datos, lo que es velocidad, se van a incrementar las inversiones en un 30%. Incluso toda la parte analítica, generar valor al negocio. 25% de aumento en las inversiones en servicios de cloud. Lo que no están en cloud lo van a hacer, lo van a empezar a hacer ya este año. ¿Quién tiene algún servicio de cloud o similar? Muy bien, muy bien. Los felicito. Pioneros. 71% en el 2006 de las aplicaciones correrán sobre máquinas virtuales. Ahora, por ahí algunas aplicaciones corren sobre algún servicio en la nube o algo parecido. Pero el 71% en todo el mercado mundial correrán sobre máquinas virtuales. En el 2006, el 80% de la información de utilidad de la empresa no va a estar adentro de la empresa. Esto es, suponiendo un 100% de la información que necesite la empresa o que se relacione con la empresa, el 20% solamente va a estar adentro de la empresa, dentro de los sistemas comunes que usted conoce. ERP, CRM, base de datos. El 80% va a estar fuera. Pero, Oscar, ¿dónde va a estar? Redes sociales, dispersas por diferentes bases de datos, fuera de los ámbitos y de acceso a través del cloud. Dos tercios del tráfico, Luis lo dijo así entremezclando al principio, dijo, dos tercios del tráfico será en video. Y esto se relaciona con Big Data. Las redes van a tener que ser soportadas de diferente manera. El ancho de banda que se van a requerir es totalmente diferente. Se van a multiplicar desde el 2014 al 2017 por 10 las aplicaciones en el cloud. Como servicios, software as a service. O sea, lo que ya nuestros directorios nos piden, che, yo quiero bajar la aplicación del CRM como lo bajo en el store de Apple. Bueno, es ese sentido. Yo sé que no es fácil. Yo les veo la cara que yo le digo y parece como si fuera a bajar y copiar y pegar. Yo sé que es difícil. Pero la tendencia de 2017 es a multiplicar la cantidad de aplicaciones que ahora nos van a solicitar. Por 10. En 2017 también el 30% de crecimiento de comunidades en redes sociales. ¿Esto qué es? No sé si todos están familiarizados con el concepto de community manager. Pero esa relación que tenemos con lo que son social business. Todo lo que es esa extensión de marketing, relaciones públicas y comerciales que hacemos a través de las redes sociales. El 30% de las grandes empresas ya va a empezar a operar fuertemente a través de las redes sociales. No es un canal informativo o de comunicación solamente, sino que va a operar directamente con las redes sociales. Un tercio de las empresas líderes serán amazoneadas en lo que se llama la tercera plataforma. ¿Esto qué significa? Es todos los servicios como Amazon lo está brindando ahora, accedido a través de los dispositivos móviles. Esto lo que les quiero hacer es, pensemos en una estructura comercial o de acceso al cliente a través de los dispositivos móviles. ¿Cuántos de ustedes tienen completo o armado una solución asociada con que el cliente pueda interactuar y operar directamente como si fuera un B2B o un home banking o algo referente como e-commerce, como dijo Liz? ¿Quiénes tienen ya armado una solución? Dos. Dos personas. Tres. Tres personas tienen armado esa estructura. En el 2018, un tercio de esas empresas van a operar. Y es un valor agregado. Van a operar directamente donde está el cliente. 2020. El 20% del presupuesto de tecnología se va a relacionar con sistemas convergentes e integrados. ¿Esto qué apunta? En el momento de decidir invertir, primero elijo cloud y después compro fierros. O como se diga, compro hardware. Esa va a ser la disyuntiva ya en el 2020. Y lo peor, que ya empezamos a hablar el año pasado, en la jornada anterior del foro, es la relación de Internet of Things. ¿Quiénes estuvieron en el foro el año pasado? Bueno, esto es entonces nuevo para los que no vinieron. Esto es, el Internet de las personas se acabó hace un par de años. Ahora empezó Internet de las cosas, que lo vamos a ahondar después con otros paneles. La relación es, por cada persona en el mundo se estima que va a haber 7 dispositivos conectados. Hay otras estadísticas que hablan de que por cada persona en el mundo va a haber 200 sensores o dispositivos conectados. Imagínense el tipo de red que vamos a necesitar. Estamos hablando de casi 50.000 millones de dispositivos conectados en el mundo. 50.000 millones de dispositivos. Entienden que la red como está ahora no va a servir. ¿Sí? Ese soy yo. Después de la situación de Sigmund Freud, quiero agruparlo en solamente cuatro cosas para que nos quede. Cambio a los patrones de tráfico. Redes por doquier, centro de cómpus dispersos, base de datos dispersas y la gente conectada y preconectada. ¿Con qué? Porque, obviamente, con movilidad, el Bring Your Own Device es algo ya viejo y ustedes lo están viviendo en carne propia. Cada vez viene con su dispositivo y me dicen, yo quiero operar con el mío, no con el BlackBerry que me da la empresa. Y saben a lo que me estoy refiriendo con eso. La movilidad ya ocupó un espacio y me está generando un tráfico, una estructura de comunicaciones diferente. El auge de los servicios en el cloud, dispersos, sean propios, privados, sean públicos o híbridos, me está cambiando las reglas de las comunicaciones. Y por último, el tema de Big Data. Ya la gente quiere tomar información de cualquier lado, de cualquier formato, a una velocidad increíble y está necesitando ancho de banda. Si nosotros en estos momentos somos 200 personas o más de 200 personas, nos sacamos una selfie, la famosa selfie que está de boga ahora en cualquier momento, el tráfico que requeriría va a ser mucho mayor de lo que haríamos en otras circunstancias, simplemente coloqueando con tema de texto. Ahora viene la gran pregunta y acá es otro momento de catarsis. ¿Qué? Le invito de vuelta con el hashtag Foro Level 3, que pregunten cosas sobre el qué, así yo se las puedo hacer a los próximos oradores. Entonces, ¿qué es OSWare Defined? Y acá vamos a revisar una nube de palabras. Les pido que vayamos viendo cualquiera de las pantallas y yo voy a ir hablando como estoy hablando ahora. ¿Vengo bien de rápido? Perfecto, genial. Escuchen lo que voy diciendo y reflexionen ustedes. Salgan del modelo, del paradigma que están teniendo hasta ahora en las comunicaciones. Maturana, que va a ser keynote speaker al cierre de la jornada, dice que el saber es enemigo del reflexionar. ¿A qué se refiere con esto? El saber es enemigo del reflexionar. Y para innovar hay que reflexionar. Si nosotros estamos atados a nuestro saber, va a ser complicado, va a ser difícil salir de ese paradigma. Esta estructura, esta arquitectura nueva propone un cambio de paradigma. No quiero que cambien de una hora a la otra, pero repensemos lo que estamos pensando. Miren lo que yo les voy diciendo, miren a la pantalla y vamos a ir viendo las palabras. Es un cambio de paradigma, ligado con la innovación. Totalmente disruptivo, no es un concepto. Está relacionado con las comunicaciones. Enteramente a las comunicaciones. No es un concepto general como el clavo. Habla de aproximamiento de recursos. Dividido en varias diferentes alternativas. Estamos hablando de centralización de la inteligencia y el control de las comunicaciones. Algo disruptivo que no se vio hasta ahora. Vamos a controlar las comunicaciones desacopladamente. Descentralizadamente van a ir los datos. Hasta ahora venían juntos. Control y datos venían juntos. Entonces, el primer paradigma que cambia es ese desacople. ¿En dónde y por qué se están dando estas cosas? Es a través de los dispositivos. Los dispositivos por doquier. El concepto de Big Data que lo explicamos recién y los grandes volúmenes de información. Centros, cómputos y servicios a doquier. Que yo voy a elegir dónde quiero que se procesen y cuándo y dónde. Y el concepto de virtualización. Que hoy por hoy estamos todos de acuerdo que es un concepto que genera ahorro de costos. Internet of Things como un nuevo paradigma de comunicaciones y elementos que van a comunicarse. La ONF es el punto donde la Open Networking Foundation, que se basa y fue la primera generadora de todo esto. Se acabaron los protocolos y vamos a hablar de APIs en vez de protocolos. Un nuevo cambio de paradigma. OpenFlow se va a hablar en la jornada. No es solamente OpenFlow, es la base de software defined. Sino que es una de las alternativas o uno de los principios de alternativas. Esto es software, sí es software. ¿Vamos a no tener más hardware? Seguramente va a ser un hardware mucho menos sofisticado. Y entre todo lo que vamos a hablar en la jornada, esto se divide en tres elementos principales. Que es software defined network, que para mí es el principal. Software defined data center. Y software defined storage. Todo esto lo vamos a llamar software defined. Simplemente pónganse las preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y me gustaría que lo vayan haciendo en el hashtag, porque en base a lo que ustedes digan y lo que ya tenemos preparado, la idea es que se vayan con una idea firme de la jornada. Parados acá, con lo poco que pude hablar. ¿Qué les genera a ustedes un cambio de paradigma? ¿Qué les genera un cambio de conceptos en cuanto a la arquitectura de comunicaciones? ¿Les genera miedo? ¿Les genera confianza? Las últimas estadísticas que yo hice en los últimos dos años con gerente de sistemas. El gerente de sistemas es el único de la empresa que tiene una actitud muy buena frente a lo nuevo. Excelentemente nueva. Porque está tremendamente preparado para cambiar e innovar. Ahora, levanten la mano, ¿quién tendría miedo para dar un primer paso? Miedo a salir lo que ya saben. Lo que ya he aprendido en telecomunicaciones. Levanten la mano, ¿quién tiene miedo? No tiene ningún miedo. Nadie miedo. O no me lo va a querer decir. No sé. Igualmente, apuntamos a, es un cambio en serio de paradigma. Lo mismo que hablamos con Internet of Things. ¿Ustedes lo toman o no lo toman? La idea acá es ahondar en esa temática. ¿Para qué? Es la última pregunta que voy a hacer. El sentido de esto es el sentido hacia el negocio. El fin último de todo esto es cómo el gerente de sistemas o el gerente de tecnología aporta valor al negocio. Entonces, Einstein, hay una frase que me gusta que dice, no podemos hacer las mismas cosas y pretender resultados diferentes. ¿Sí? Entonces, no insistamos desde el punto de vista tecnológico a hacer lo mismo y esperar que el negocio, o hacia el negocio, obtenga resultados diferentes. Yo les voy a proponer, esa cara de papel que está ahí, soy yo en el directorio, voy a proponer cinco elementos que van a estar asociados con el software de Fine. En vistas a los ojos del negocio. El primero es la eficiencia. Va a haber una reducción muy importante, no de las comunicaciones, lo que sepan las comunicaciones, sino en que lo que yo lo voy a lograr con eso. Voy a invertir, el hardware que voy a tener que invertir es menor, o sea, hay una inversión de CAPEX mucho menor, y el costo de operaciones, o el OPEX, el costo por el servicio, lo voy a pagar como el mismo simbología del cloud computing. Voy a pagar por lo que yo estoy usando. ¿Sí? Entonces, si yo voy a usar en un momento tanto de encho de bando, o un poquito menos, un poquito más, no voy a pagar por una línea fija constante. Yo voy a pagar exactamente por lo que voy a estar necesitando. Es un concepto que ya se expandió con el hecho de la estructura de servicio del cloud. Voy a aprovechar al máximo los recursos. Piensen ustedes cuánto están desaprovechando los recursos de la empresa si estamos aplicando software define dentro de la red de la empresa. ¿Ustedes creen que están aprovechados al 100%? ¿Se acuerdan cuando me decían, hace dos, tres años atrás, cuando hicimos la de cloud, que decían que el centro de compu está aprovechado al 100% y con el cloud y con la virtualización se logró superar eso? Segundo tema es la fiabilidad. La seguridad, los ataques de negación de servicio, los ataques podboard.net, esto es un punto muy importante a través del software define. Al tener centralizado todo lo que es el control, yo voy a poder detectar las amenazas y la exposición al riesgo va a ser diferente. Yo voy a estar mejor preparado frente a la exposición de los riesgos. El tercero es la flexibilidad. La flexibilidad es yo puedo adecuar la estructura, la estructura de comunicaciones, frente a alguna necesidad que yo quiera organizar con un producto o un servicio. La estructura virtual de alguna manera se va a adecuar, como lo dijo Luis al comienzo, en torno a las necesidades del negocio. El tercero es simplicidad. Y esto sí es más para el lado, por ahí quizás, relacionado con la reducción de costos. Va a ser mucho más simple configurar. Piense cómo lo que cuesta configurar las redes, hoy por hoy, esto apunta a darle un concepto de simplicidad y ahorro en los tiempos operativos de las configuraciones de sistemas. Automatización, organización y improvisamiento, es parte de lo que es la configuración. Pero les aseguro que cuando veamos todos los demás oradores, van a ver que esto, uno de los patas principales para la parte técnica es el ahorro de tiempo y costos. Por último, rapidez. Va ligado con el tema de la eficiencia y la flexibilidad. Es la oportunidad del negocio. Salir un día después, salir 10 días después o un mes después, lo puede dejar a la empresa fuera del mercado. Entonces, yo lo que les pido acá es que devuelten a pensar, ¿para qué es esto? Pensemos el para qué, no para temas técnicos. Pensemos el para qué en torno al negocio. Háganse las preguntas del para qué a lo largo de la jornada y vayan sacando conclusiones. Si las pueden compartir, excelentemente, mucho mejor. El objetivo, entonces, final de esto, simplemente lo resumimos como generar valor. Gerente de sistemas, gerente de tecnología, tiene que estar en la compañía para generar un valor diferencial y un beneficio de oportunidad a la compañía. Si no, seguiremos siendo esa caja de centro de cómputos aislada, encerrada. Esos, ¿cómo se llama? Estos monstruos, como decía Dilbert, cuando mandaban el de sistemas. Ese ingeniero que está acotado solamente para hacer tareas técnicas. Si pensamos todo lo que vamos a decir en torno al negocio y brindamos esto, es como que vamos a dar este paso. Había Donald Trump, decía, ya que vamos a pensar, algo así, ¿no? Decía, ya que vamos a pensar, hagámoslo a lo grande. Entonces, yo los desafío a que piensen lo más disparatado que puedan, lo más disparatado que puedan pensar en torno al negocio. ¿Cuáles fueron los desafíos en comunicaciones que ahora tienen en torno al negocio y no lo pudieron hacer? No va a ser la palabra mágica esto software define, pero va a estar en torno a eso. Acá es donde respiro. Ahora van a venir los que saben. Así como era el tema de el qué, el por qué, el qué y el para qué, va a haber muchos cómos para resolver. Gracias. Gracias. Gracias.